No dejemos de avanzar, sin rencor, sin dividir. Yo sueño con un Maldonado más grande, un Maldonado más positivo. Tenemos un equipo. Y tenemos un buen programa. Creamos un Unicambio por vos. Por un Uruguay mejor. Por el departamento de tus sueños. Por el departamento de mis sueños. Somos la renovación. Aquí se nos escucha. Aquí está la inclusión. Soy la unión. Yo soy parte del cambio. Este es nuestro espacio. Somos alegría. Maldonado positivo. ¿Nos renovás? ¿Tu confianza? Lista 23. La lista de La Calle Pau. Un gobierno de equipos. Unión y cambio. Es ahora. Es juntos.